Hola a todos diversos guarros y guarras Aquí estoy en el juego menos conocido de toda la historia Minecraft Si, es extremadamente infravalorado Bueno, que os traigo hoy? Bueno, os traigo una serie hardcore Que vamos a empezar desde este mismo momento No ni siquiera tengo el mundo creado Tengo Minecraft virgen Y bueno, vamos a ver Vamos a poner el mordo hardcore Y vamos a llamarlo No, espera, no hace eso No va ahí A ver que nos sale Esto es desde ya, no hay vuelta atrás Este es nuestro mundo No nos cagamos Vamos allá Madre mía Esa es la buena Vacas, hay vacas Bueno, pues tenemos comida desde el principio La cosa son árboles Vámonos Lo primero, lo primero Lo esencial para sobrevivir Es comida Y una casa Y ya está Eso se necesita para sobrevivir Primero vamos a pillar la madera Madera, 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 madera Go, 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 go Madre mía, que mal me graba Bueno, tampoco está para tanto Madera, 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 madera Voy a pillar cinco Y esto va a ir para veinte planks Y esto hueve Cómo me encanta eso, por dios Ahora se puede arrastrar Palos Hacha Y vamos a hacernos una espada Porque sí Porque yo quiero Y ahí Y ahora vamos a matar a esta vaca Muere, muere Quiero tu comida Dame tu comida ¿Lether? Un leather Ya está Ya está Hace todo lo que tiene para darme Puto puta Muere 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 Tres Bien, bien, bien Tres No vamos a correr mucho Porque si no nos cansamos Y el personaje del Minecraft es un poco Tiene asma ¿Sabes? Pues se muere Pobrecito Hay que entenderle Hay que entenderle Nadie aparece en medio de un mundo Completamente solo Con vacas y cerdos Y con madera cuadrada No sabe qué Hostia, no te lo digo Cae, cae Cae Un sapling, un sapling Dos saplings Tres saplings Uno aquí Otro aquí Otro aquí Ole Bueno, pues nada Ahora vamos a subirnos aquí Vamos a seguir picando ¿Cómo se dice? Talando Y a decir achando Y soy de letras Si es que tela Vaya tela A ver, más madera Más madera Necesitamos un poquito Al menos para palos Y ahora vamos a ver Si nos encontramos Con alguna mina Vámonos Y de momento Voy a ir a matar Todas esas vacas Para pillarles Lo que viene a ser Su carne Que O sea, de una vaca Sacas dos filetes Es increíble O sea Es la lógica de Minecraft Pero bueno No pasa nada Hay que aguantarse Muere 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 Ya se nos va a romper Vale Ya tenemos ocho Vamos a matar este también A ver si nos da Muere Muere Justo 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 Toma ya Esa la mítica Vamos Tenemos trece Menos cero Los dejamos ahí Para Para comer más adelante A ver Algo a la música Al mí que la tengo Enzunida Bueno Es relajante No pasa nada Podemos aguantarnos Nunca está de más Un poco de música De fondo Qué cojones Bueno Se me ha caído Otro Vamos a llevarnos La crafting Ahí va Que ya se me ha gastado Tres Muro A ver ¿A dónde le damos ahora? Joder Sí que se echan falta Al puto Race minimap No hay nada Es que no hay nada Es un mundo de estos Que son mierda Es todo plano Es todo un puto bosque Andar Anda Pollos Tú me harás falta Por Dios Me molesta esta mierda de música Calla Cállate 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 Está más guapo callado Vamos Corre 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 Encima me canso Si es que busco Y me canso Me van a obligar A picar Hacia abajo Hostia tu caña de zúcar Cuatro Y dos Y seis En total Bueno pues eso está bien Para empezar una mini farm Solta Setas 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 Pero no voy a picarlo con Con el alza Que misteriosamente Se gasta El alza En cortar una seta Vamos a ver Me muero Ya tengo tres Madre mía Qué asco La que es Esto es increíble Esto es increíble Es que esto es bestial En serio te lo digo Me sueltan En esta Mierda de mundo Y este Que Me falta madera Es increíble Esto es bestial Es bestial Es que es increíble Este juego de verdad A ver Oh Un océano Inmenso Es increíble O sea No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer No hay ni una sola Maldita Cobblestone Cobblestone No stone Pues a lo mejor por aquí hay algo Voy a entrar hacia abajo Es que me da igual todo Me da igual Esto aquí Y vamos a ver Hostia me faltan palos Voy a hacer un par Hostia Y vamos a ver Pico Pico Para abajo Si Encima hay agua ¿Sabes? Sube Vamos a parar Bueno pues Talamos por aquí Acá Por abajo Tiene que haber más Por favor Por favor Va Para abajo Vaya mierdón de mundo Tío Vaya mierdón de mundo Voy a llamar a esta serie La serie de hardcore Más Basura de la historia Bien Podemos subir Hostia No podemos subir Ah si podemos Vale Estamos al lado Estamos al lado Por Por mesías Vale A ver Tenemos cobblestone Vamos a hacer un pico De cobblestone Y el de la madera Lo podemos poner a la mierda Es anacrónico Iron O sea Me encuentro iron Antes de encontrarme coal Es Muy bestia esto Bueno Da igual La vida es así No No hay que Sulfurarse Zombies Por favor Me da miedo Ay Ay Me invito No Te estoy Mierda 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 Ajá Huye Huye Hacerme una espada De piedra Alonear dental Unos gilipollas A ver Le matamos Le mato Le mato Esto es un Es un Delicio Eso Entres Entres Muere 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 Que horror Que horror Esto oscuro A cuanto tengo el brillo Lo tengo a tope Joder Que asco Aquí no hay nada Perfecto Y que hacemos Voy cap aca Ala Lo siento si no se ve nada No mi culpa Decídselos de Mojang Vaya asco De mundo Odio este mundo Con toda mi alma Vamos a picarlo Esto definitivamente es mierda Esto definitivamente es puta mierda O iron Ni un solo puto coal ¿Qué pasa? ¿No? ¿1, 5, 2 Han quitado el coal? ¿O qué? ¿Yo no me enterado? Bueno Madre mía Esto es horrible Qué horror Nada Iron y más iron No, si es que Me encontraré un diamante Antes de encontrar coal Madre mía Ya, yo ya estoy hasta la polla Madre mía Madre mía Qué asco Esto no lo va a ver Ni Dios Es que Quien esté viendo esto Por ahora De verdad Gracias Gracias O sea Os quiero Os quiero Con toda mi alma Bueno Os podría contar una historia Mientras Pico esta puta mierda Pues bueno No sé qué decir Ah, sí Hoy me han intentado convencer De la existencia de Dios Ha sido bastante gracioso La verdad es que El hombre que se me acercó Es bastante majo Sinceramente Ojalá todos los cristianos Posen así Estaba convencido Tuve que tener una vida Bastante ardua Pero bueno Yo lo escuché Y di mi opinión Sobre las cosas Y Y según él era listo No sé Debió de ser las gafas Porque si no Hostia puta Que se me ha roto Dios tío Pero es que ¿Esto qué es? Pero que nunca me ha pasado Esto en toda mi vida En serio O sea No Es que no me lo puedo creer Tío Es torceroso Venga Era cuando salimos a la luz Y morimos Y morimos Y morimos Salida tío ¿Dónde está? No puedo salir Ah si tengo Dierta Fuck Ahí voy La luz Esto es como Platón en el mito La caverna Saliendo de la caverna A ver La luz Bueno Lo que es nieve Ay que bonito Como mola Pero yo ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué? Y aquí llueve Y aquí hay Nieve Nieve Aquí Nieve aquí Me alejo Ya no hay lluvia Y aquí Me alejo Lluvia Mítico Buenísimo Ah sudo esta mierda En serio Os lo digo Bueno pues nada Voy a seguir con este mundo Pero voy a ver si me los arreglo para encontrar cosas Porque sinceramente esto es mierda Esto es mierda Lo siento por quien haya Por quien se aburra demasiado con su vida Y haya visto esto Porque sinceramente No sé Madre mía Bueno Pues muchas gracias por ver esto Aunque haya sido la mayor mierda de toda la historia Os veo en otro episodio Venga Hasta luego Chao Chau 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 Gracias por ver el video